De hace un mes que nos vemos toita la noche pa' darnos placer Se escapaba conmigo y dejaba a su novio en visto por ley Ella sabe lo que quiere y solo quiere estar conmigo, conmigo Dice que soy algo fuera de lo normal Desde que lo hicimos no me puede dejar Todo se vuelve loco por ella y obsesionada conmigo Muy rico y todo bebé Pero no resultó, ya lo nuestro se quemó En un libro de mentiras escribimos nuestro amor Y ahora solo nos comemos, ay de vez en cuando Olvidamos todo Después de las 12 quiere vacilar sale sin su novio y empieza a llamar Anda con una amiga pa' disimular que se va conmigo toda la semana A ella no le importa ser fiel Aunque el otro le compre todito Chanel No son uno ni dos, está jugando con tres Pero pa' estar conmigo ella paga su cel Pa' que nadie la moleste Y a mi cama se desate bien Y por eso me prefiere Porque estoy puesto pa' darle placer Ella sabe lo que quiere y solo quiere estar conmigo Conmigo Pero no resultó Ya lo nuestro se quemó En un libro de mentiras Escribimos nuestro amor Y ahora solo nos comemos Ay de vez en cuando Olvidamos todo Pero no resultó Ya lo nuestro se quemó En un libro de mentiras Escribimos nuestro amor Y ahora solo nos comemos Ay de vez en cuando Olvidamos todo Oh, 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 oh Muy rico y todo bebé Pero no resultó Ya lo nuestro se quemó En un libro de mentiras Escribimos nuestro amor Y ahora solo nos comemos Ay, de vez en cuando Olvidamos todo Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Ya tuviste mami Lo intentamos Pero no funcionó Ahora solo queda pasarla bien, bebé Y yo ni JB Hey, Roller Music